Una noche más en familia, tú lo has dicho. Rodeado de amigos, venimos y a ver a nuestro amigo Pablo. Malagueño, de Fuenjirola, o sea que de lujo. Bueno, yo creo que fuera. Esta no puede faltar. Además es de mis favoritas. Sí, estamos preparando aniversario. Cumplimos 25 años el año que viene. Que se dice pronto. Y estamos preparando un disco súper bonito. Con colaboraciones, con amigos. Y estamos súper ilusionados, muy contentos. Va a ser muy emocionante. Cada canción va a llevar su colaboración. Y todas son colaboraciones masculinas. Ahí lo dejo. ¿Por qué? Porque quizás hagamos otro disco más adelante para la parte de las chicas. Muy bien, anoche estuvimos tocando en la Feria de Málaga, en el auditorio. Lo pasamos súper bien. Y pasa mañana, estamos en Alicante. Y terminando ya agosto y nos metemos en septiembre, que seguimos por Madrid. Seguimos teniendo más fechitas. Muy contentos, la verdad. Hola, soy Susana, de Efecto Mariposa. Os mando un besazo enorme a todos los que hacéis Starlight. Un beso. Un beso. Vamos a intentar hacer música para estar a la altura de la magia que hace que ustedes suban a esta cantera. Bonitamente, con fuerza, con ganas, se los dediquen un día. Es muy bonito, de verdad. Te agradezco a la música. Gracias por estar aquí. Nadie sabe dónde está, lo que es poder. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!